¡Supimos! Quémala, 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 quémala. Tú, que creías que yo moriría de dolor y ahora se está mejor. Tú, que me viniste a decir que nunca sería feliz si no fuera contigo. Dice que es el karma, que lo tome con calma, que nuestros cuerpos arden como lava de la palma. Marrón en las palmas, yo de cajón y palmas, bailando los pegados como dijo Sergio Dalma. No es una santa, ojos de gata, bajo la manta un mar de plata, las fresas con nata como el humo de la planta. Me dice te quiero pero luego como tantas. Dice que no es mala mujer, que si quiere sabe ser fiel. Ella es un ángel, yo lucifer, sueño despierto en cama, no teme. Dice que me quiere querer, mi Yailin y yo su Anuel. No sabía ya lo que hacer por ser algo más que amigos. Tú, que creías que yo moriría de dolor y ahora se está mejor. Tú, que me viniste a decir que nunca sería feliz si no fuera contigo. Llega y se lo paga, me viste de gala. Se lo canto como si fuera el cigala. Yo las Nikkei, Yaguchi y Valenciaga. Busca un chico bueno siendo ella la más mala. No me quieras tanto pero quiéreme mejor. Que para no darte guerra prefería hacerte el amor. Que por mucho que te duela el beso acabará en dolor. Pero todo sobre ruedas mientras funciona el motor. Sigue borracho pendiente de la botella. Tirado por los bares mientras yo quedo con ella. Una noche bestia para que sea mi bella. Ahora el caballero quiere tener mil doncellas. Tú, que creías que yo moriría de dolor y ahora se está mejor. Tú, que me viniste a decir que nunca sería feliz si no fuera contigo. Dice que no es mala mujer. Que si quiere sabe ser fiel. Ella es un ángel, yo lucifer. Sueño despierto en cama al hotel. Quema la 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 quema Gracias.